¿Qué onda mis cracks? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar con la miniserie de la grandísima. No le llames así. Las mujeres tenemos nombre y merecemos respeto. Para los que no se vieron, la primera parte acá les dejó un poco de contexto de lo que está sucediendo en este vídeo. Eva, no lo puedo creer. Salió positivo, estoy embarazada. ¡Eso te pasa por zorra! Sí, David, estoy esperando un hijo tuyo. Ay, ajá, mío, ¿no? No digas mamadas, Mary Jane. Busca a todo tu imbécil que cargue con el paquete, porque yo no. ¿Justo vas a hacer lo que Vladimir te aconsejó? ¿Buscar quien cargue con el muertito? ¿Tú me gustas a mí? ¿Quieres algo glaseado y malo para ti? Tengo un trabajo para ti, nena. ¡Justo aquí! No acostumbro a ir tan rápido. El 89% que dicen esto son mujeres suelas. No, no, Gustavo. Uy, quieto. No, soy... Virgen. ¿Qué vas a pensar de mí si caigo en tu pasión? Ni siquiera eres mi novio. No, no, no. No, 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 no. Pues... Si quieres somos novios. ¿Cómo ves? ¿Quieres ser mi novia? Sí, sí quiero. Trollero, hermano. Pues sí, Sonia y yo ya somos novios. Solamente queríamos contarles. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Los días que llevamos de novios han hecho que te ame más sin estar hoy. ¡Sexo! ¿Qué ves, amor? ¿Un hotel? Monta ese pony. Ay, ese sí quiero. Tengo tantas ganas de estar contigo a solas. Lo deseo tanto. ¡Ebullo! ¡Ebullo! Sí, ahora voy a meter mi pasta cruda dentro de ti. Pero yo nunca lo he hecho. Soy virgen. ¿En serio? Pero tengo muchas ganas de hacerlo contigo porque te amo. Tú puedes hacer lo que quieras conmigo. Chúpame, chúpame todo. Chúpame, chúpame, chúpame. Hoy, hoy, hoy me van a tocar la flauta, ya verás. ¡Sí! 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 Semanas después... ¡Es demasiado sexo! ¡Sexo! ¡Sexo! ¿Qué pasó, amor? ¿Por qué tienes esa cara? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Gustavo, es que hoy no quiero hacerlo. Porque... No lo digas, Peter. Solo me preguntaba... Peter, te juro por Dios. Estoy embarazada. ¿Estás embarazada? Sí, señora Margarita. La embarazada de su hijo. No, pues con su chistecito, ya se les vino el mundo para abajo los dos. Bueno, pero no te enojes. ¿Tantos esfuerzos que hacen nuestros papás para que estudiemos, Gustavo? ¿Y sales con esto? Ah... Por supuesto, es un error que cualquier persona pudo haber tenido, puta madre. ¿Qué van a hacer? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. ¿Es que mis papás no van a matar si les digo yo sola la noticia y yo sola no me embaracé? Ja, 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 ja. Acompáñenme a hablar con mis papás, por favor, porque si yo voy sola ellos me van a matar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo voy a fallar, papá. Yo le voy a cumplir. ¿Qué pasa? demonios en verdad es una persona de tener que embarazada estás embarazada sonia por favor que alguien le dé unas pringles a este señor que si no va a empezar a romper cosas pero si ganas me dan de matarte a golpes por qué no saliste con esto confiábamos en ti fe en la humanidad reducida 20% eras una niña buena este te sosagó este te sedujo si estamos aquí es para tratar de buscar una solución entre todos y claro eso lo explica bueno solo tengo otra pregunta que soy un idiota bájele a su furia por la solución es que se casen que éste le cumple a mi hija apresar apresar el mundo infernal es un apresar para información de los tres esta niña es menor de edad si su hijo no le cumple lo vamos a refundir en la cárcel estamos aquí para solucionar esto gustavo no está evadiendo nada no estoy de acuerdo con que se casen pero gustavo cometió un error y se van a casar sin fiesta ni nada porque esto esto no es motivo de festejo sonia me tienes muy decepcionado y a partir de este momento mi hija se va a vivir con ustedes yo no la quiero aquí en mi casa 16 días llenos de paranoia más tarde pero si estás buenísimo suegro que ganas que ganas de tocar tan prominentes pectorales SACA ESOS PENSAMIENTOS PENSAMIENTOSOS DE TU MENTE Y DE TU CUERPO MI AMOR MI AMOR ¿Qué haces? ¿Cómo pudiste fallar? Estaba un detrido de ti si mi vida ¿A poco ya terminaste la rutina? YO TENGO EL PODER No, pero como no me subiste mi suero, tuve que bajar por él Oh, demasiada dulzura, creo que voy a vomitar Es que cada vez que te veo con este cuerpo tan marcado, tan terso Hoy en la tarde juega el bicho Y después en la noche me toca jugar con el bicho a mí Esto te sonará enfermizo, pero ¿soy el único al que esto le provoca una erección? Mañosa, ya te vi Lo que andas pensando Ay, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón don Armando Creí que no había nadie, discúlpeme si lo interrumpo Lo ignora épicamente No te preocupes ¿Necesitas algo? Ay, Snake Ay, qué rico Sí, a ti No puedo entender lo que está pasando, chicos El otro día por casualidad vine aquí y vi que había cosas para hacer ejercicio Ella quiere que la ponga en cuatro como la perra que es mi Kunumi Y bueno, vine para hacer un poco No, 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 no Tranquilo, Ned, piensa en la Biblia Está bien, hija, puedes venir a hacer ejercicio cuando quieras A tus órdenes, pitudo Muchas, muchas gracias, suegro ¡Fúsculos! ¡Pura proteína! ¿Me puedo quedar a hacerlo con usted? Así nos acompañamos Papacito, ¿cómo quisieras el pastel para que me claves la vela? No, mejor ven cuando yo no esté ¿Y qué, Sonia? ¿No vas a regresar a la escuela? No, no, ya lo platicamos con esta huella, ¿verdad, amor? Ay, qué bonito noviazgo Qué romántico Qué envidia Sonia me lo propuso y yo lo veo bien No quiero que se expongan y expongan a mi hijo Desde ahora cuidaré muy bien a tu sobrino, cuñada ¿Ok? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Así estaré más tiempo a solas contigo hasta que seas mío El problema va a ser esta bruja No, pero la esposa sí estaba bonita, ¿no? Es más, ya me voy a encuerar, güey, porque si no me encuero 3 y 28 de la madrugada Odio mi vida Ay, ay, ay ¿Martín? Ay, Shaya, eso es Dame todo lo que tienes Chicos, esto es un sueño ¡Nunca voy a despertar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, bella reanta, profesor Giafales! Su puta madre Necesito ir al baño Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Oye, mi amor ¿Y cómo va todo con Sonia? Ay, pues muy bien, mam Nos llevamos muy bien Es linda conmigo, es buena onda y la... Mi reina Mi esposa Mi amor Y se enamoró de mí Me ama a mí Está viviendo conmigo Se va a casar conmigo Me siento el hombre más afortunado del mundo Un minuto de silencio a este hombre que sucumbió al amor Sí, Eva Estuvo muy raro lo que me pasó Estuvo sangrado Dime que no es lo que estoy pensando De acuerdo No es lo que estás pensando Todavía me duele mucho ¿Crees que me esté pasando algo? ¡No! Es decir, sí ¿Tú qué dices, Morris? 50-50 Deberéis ir al doctor a revisarte ¿Me acompañas? Sí Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso O sea, yo creo que esto va a terminar siendo un gran game over Sí, Sonia Perdiste al bebé ¡Sí! Híjole, amiga Qué pena, de verdad Lo siento mucho Voy a suplicar por su alma Bueno, hay que seguir con la vida Es lo mejor que puedo haberte pasado Además, no vas a tener que casarte con el teto de Gustavo Oye, agradecido con el de arriba Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba De ese lado bueno Tus papás tal vez te perdonen Y te aceptan de vuelta a la casa Yo no me voy de ahí ¿A qué algo pasa? Me gusta mucho el mapa de Macarena de Gustavo Lo deseo Lo deseo demasiado Estoy segura Que va a ser para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!